Quedan solo tres días de mercado. ¿Y cómo de preocupado está Simeone porque se le puede ir un jugador importante? No te lo podés imaginar. Es normal que para todos los entrenadores, salvo para dos o tres equipos, que no suele sucederle esto, pero la mayoría siempre están con la situación del último momento que pueda pasar, algo que los clubes obviamente entiendan de que es tan importante para poder hacerlo. Nosotros somos entrenadores, empleados del club y evidentemente estamos esperando que termine porque el grupo está bien y ojalá que podamos continuar los que hoy están acá. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya lo habéis escuchado, Simeone está más que preocupado ante la posibilidad de que en estas últimas horas de mercado el club le pueda hacer una jugada y se le vaya Griezmann o se le vaya Carrasco o a saber quién. De momento la realidad es que el que ya se ha marchado es el Lodi al Nottingham Forest cedido y el que también va a llegar cedido es Sergio Reguilón, con toda la polémica que ha creado a su alrededor, ya firmado con el Atlético de Madrid, es nuevo jugador rojiblanco y ahora mismo en la plantilla hay más canteranos del Real Madrid que del Atlético. Antes de nada pedíos perdón porque son 11 días ya sin subir ningún vídeo pero he estado apurando las vacaciones descansando en el pueblo de mi mujer en la sierra de Cuanca y decir también que continúo como agente libre que estoy todavía en el mercado, así que si alguien está interesado en mi fichaje, que vengan con el dinero de la Premier o bueno, mejor de la Liga, que prefiero quedarme en España, estoy disponible. Y el que va a estar disponible ya para el Cholo Simeone esta misma tarde es Sergio Reguilón. Ha firmado ya su contrato con el Atlético de Madrid, aquí le podéis ver en esta foto hoy mismo en el Metropolitano. Estoy grabando este vídeo a las 3 y media de la tarde y esta foto es muy reciente, firmando su contrato en el Metropolitano, visitando territorio atleti, haciéndose las fotos y los vídeos habituales. Y un Reguilón que pasaba ya el reconocimiento médico esta mañana y viene pues con mucha polémica por su pasado en el Real Madrid. Llega cedido del Tottenham de momento por una temporada y sin opción de cómo. Y a mí de la llegada de Sergio Reguilón lo que más me chirría, y lo he comentado ya en Twitter, en redes sociales, es la pérdida de identidad que está sufriendo el Atlético de Madrid. Simeone siempre había defendido que para él el sentimiento de pertenencia o esa identidad relacionada con el Atlético de Madrid era muy importante, pero la realidad es que en los últimos años se está perdiendo y con Reguilón el Atlético de Madrid este año va a tener en plantilla a más canteranos del Real Madrid, un total de cuatro, con Reguilón también Morata, Llorente y Mario Hermoso, más canteranos del Real Madrid que del Atlético de Madrid, que solo hay dos, tan solo el capitán, Coque y Saúl, que ha vuelto esta temporada, por lo que creo que es algo sintomático y no me vale la trampa que hacen algunos que me han comentado de que Morata también fue canterano del Atlético de Madrid. Sí, es cierto, lo fue, pero tenía ocho añitos, la mayor parte de su carrera, de su formación como canterano, la desarrolló en el Real Madrid. Y esta pérdida de identidad me preocupa porque cada vez hay menos canteranos del Atlético de Madrid, menos chicos formados en la casa que hayan mamado lo que de verdad es el sentimiento atlético, lo que de verdad es ser del Atleti y en los últimos años los poquitos que han llegado a la primera plantilla, como los casos de Lucas Hernández, de Rodri o de Tomás, pues al final han terminado saliendo, han sido traspasados. También ocurrió con Saúl, pero en este caso fue cedido y ahora ha vuelto, pero cada vez, como digo, hay menos chicos por el sentimiento rojo y blanco inoculado en sus venas. Y en cuanto a Sergio Reguilón, pues además es que estamos ante un caso de un chico que es muy, muy madridista, por lo que he podido saber, por lo que he podido tocar y conocer de su entorno, de su familia, pues tanto él como sus allegados son muy del Real Madrid y de hecho estos días ha circulado por redes sociales esta fotografía. Es Reguilón con apenas 17 añitos, viendo en el Santiago Bernabéu la final de Champions de Lisboa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que todos saben el desenlace que tuvo, pero teniendo en cuenta que es un chico criado en la cantera del Real Madrid y, como digo, que es del Real Madrid, pues es que no se puede esperar otra cosa. Hay que asumirlo, es un chico del Real Madrid que va a jugar en el Atlético de Madrid, aunque en este caso, desde luego, no es ni muchísimo menos Cristiano Ronaldo y todo lo que significa Cristiano como antagonista del Atlético de Madrid, con las faltas de respeto que ya comenté en otro vídeo que ha tenido. Y de hecho, el propio Cholo Simeone defendió en la rueda de prensa previa al partido del Valencia la llegada de Reguilón. Bueno, Juan Fran en su momento había pasado por el Real Madrid, Felipe Luis pasó por el Real Madrid y son historias del club. Hoy Álvaro lo está haciendo extraordinariamente bien, Mario ha dado muchísimo al equipo campeón, Llorente la destrozó toda la temporada del año del campeonato. Yo los miro como jugadores de fútbol, principalmente. Y lo que voy a decir ahora mismo, que conste que no es ni mucho menos para justificar o para defender la llegada de Reguilón al Atlético de Madrid, yo personalmente no lo habría traído, me habría quedado antes con el propio Lodi, pero Reguilón es un futbolista que como ocurrió en su día con Juan Fran Torres, pues viene rechazado por el Real Madrid. Rechazado y además en varias oportunidades, en su día le cedieron primero al Sevilla, hizo una gran temporada en el Sevilla, pero el Real Madrid de nuevo no le quiso, prefirió fichar a Mendy antes que quedarse con su cantera, ¿no? Y este rechazo, pues creo que en el futbolista, como ocurrió con el propio Juan Fran, pues puede generar un sentimiento al final con el que se identifique más con otro club, en este caso, con un máximo rival como es el Atlético de Madrid, ya que al final el club que fue de su cuna, pues no le ha querido, le ha ninguneado en cierto modo, y esto pues puede alimentar otro tipo de sentimientos que al final, quién sabe, le acaben identificando con otro equipo, como fue el caso de Juan Fran, aunque veremos el rendimiento que da Reguilón en el Atlético de Madrid, porque de momento no pasa por ser nada más que una cesión. Así que resignense, Reguilón es jugador del Atlético de Madrid, así que hay que centrarse en lo deportivo, y como digo, dio un gran rendimiento hace tres temporadas cuando estuvo en el Sevilla, se proclamaron campeones de la Europa League, y en el Tottenham en estos dos años, pues ha ido de más a menos. Comenzó muy bien, vamos a repasar aquí sus números. En su primera temporada jugó 27 partidos en la Premier, repartiendo 4 asistencias, y la temporada pasada disfrutó 25 encuentros con 2 goles y 3 asistencias. Son números que no están mal, pero la temporada pasada, desde la llegada del entrenador italiano Conte, ha desaparecido de los 11 del Tottenham, y de hecho en este inicio de temporada no está entrando ni tan siquiera en las convocatorias, y el italiano está optando por un 3-4-3 con Emerson Royal como centrocampista por la derecha, y por la izquierda no está situando un lateral o un carrilero, sino que está jugando un interior como es el croata Perisic. Pero es que además, viene lesionado. Ya le habían operado de una pubalgia el pasado mes de mayo, y por lo que publica el Atlético de Madrid en el comunicado de su fichaje, no se ha recuperado bien, y le han tenido que volver a intervenir de esa pubalgia la semana pasada, con lo que a ver ahora cuánto tiempo está de baja. Así que veremos qué uso le da el Cholo Simeone de Reguilón, que en principio va a partir en esa banda izquierda como suplente por detrás de Saúl, y por detrás de Carrasco. De Yannick Carrasco, si se queda. Porque está sonando muchísimo en las últimas horas el interés que tiene por él precisamente el Tottenham. Un interés que por lo que he podido contrastar es real. Yannick Carrasco, también desde el Atlético de Madrid me dicen que no tienen interés ninguno en negociar por Yannick Carrasco, se remiten a su cláusula de rescisión, pero claro, la cláusula de Carrasco no son los 350 millones de euros de Joao, ni los más de 100 millones de euros de Cuña, sino que Carrasco tiene una cláusula que es un PVP, un precio de venta al público, 60 millones de euros, que para la Premier, visto lo visto, son bastante asequibles, así que habrá que acogerse tan solo en estos últimos días de mercado a la intención del jugador. El futbolista, por lo que sé, el belga es muy feliz en Madrid, se quiere quedar en el Atlético de Madrid, de hecho en el pasado mercado de invierno ya rechazó una oferta más que importante del Newcastle, en la que le mejoraban y mucho el sueldo, así que habrá que esperar a que el deseo del futbolista sea quedarse porque de lo contrario puede que haya de nuevo un susto, un Eitingazo o un Tomasazo, en este caso en forma de Carrasco. Quiero tocar también el tema Antoine Griezmann, que por mucho que se viene hablando durante todo el verano que el Atlético de Madrid lo quiere colocar, sabéis perfectamente los que me seguís que yo siempre he defendido que se va a quedar, que para Simeone es importantísimo, que el propio Antoine quiere continuar en el Atlético de Madrid y aunque sea cierto que hay algunos en las altas esferas que se niegan a pagar los 40 millones de euros pactados con el Barça para el próximo verano, pero que no se crean que esto que está ocurriendo en estas tres primeras jornadas, de que Griezmann está saliendo solo en la última media hora y que se especula que es para que no llegue a ese 50% de los partidos en los que juegue 45 minutos Griezmann se va a quedar y en el momento que lo haga y que se cierre el mercado estoy convencido de que el Cholo Simeone va a comenzar a utilizarlo como titular y de hecho no descarto que ya el próximo sábado en Anoeta podamos ver al francés desde el inicio ya que está teniendo un buen comienzo de temporada con lo que le faltó el año pasado que son los goles ha hecho ya dos tantos en apenas 85 minutos Pues hasta aquí mi último vídeo, como siempre pedíos que le deis a me gusta que os suscribáis para ayudarme a que sigamos creciendo y de hecho daros las gracias, 7.000 gracias porque ya somos más de 7.000, lo pasamos en el último vídeo somos ya cerca de 7.040 Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ayudándome a que el canal siga creciendo y como siempre quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios ¿Qué opináis de la llegada de Reguilón al Atlético de Madrid? ¿La toleráis? ¿O por el hecho de que sea un ex del Real Madrid pensáis ya que son demasiados y como he comentado antes que el Atlético de Madrid está perdiendo identidad y que en algún momento hay que poner límites Yannick Carrasco, ¿se va o se queda? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que habrá un Eitingazo o un Tomasazo de última hora? ¿Qué va a pasar también con Griezmann? ¿Qué os ha parecido la salida del ODI? Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!